El dirigente interino del Movimiento de Regeneración Nacional en Baja California Sur, Alberto Rentería Santana, se le fue con todo al gobernador del estado, Carlos Mendoza Davies, al acusarlo de ser causante de todo el conflicto que hay en el Congreso. Comentó que el gobernador una y otra vez se ha entrometido en el Congreso y que, por supuesto, solamente con el tema de no promulgar los decretos que los diputados y diputadas de todos los partidos, está en desacato a la propia ley. Expuso que en la historia de Baja California Sur no se había visto que un solo gobernador estuviera haciendo esos actos que está haciendo el Ejecutivo. Aprovechó para arremeter contra el Partido Acción Nacional. El voto de los ciudadanos de Baja California Sur hoy tiene la pega el 16%. Eso ratifica que los ciudadanos de Baja California Sur, repito, tienen la capacidad de informarse seriamente, tienen la capacidad del análisis, tienen la capacidad de la, sobre todo más importante, de la definición de lo que va a suceder para todos los partidos políticos y para todos los políticos de todos los partidos. Con información de Ezequiel Izalde, CPS Noticias.